Él es el pequeño Gami. Hace seis meses nació junto a su mellizo en un hospital de Bangkok. Sus padres, una pareja australiana, había contratado el vientre de esta joven tailandesa. Lo hice porque mi familia tenía muchas deudas. Necesitábamos el dinero. Pero los hermanos siguieron caminos distintos. Los padres se quedaron solo con el bebé sano. Gami, con síndrome de Down y graves problemas cardíacos, fue abandonado. El niño no tiene la culpa. ¿Por qué le han abandonado? Las autoridades de Australia buscan ahora a esta pareja que llegó a prometer 10.000 euros por el vientre de alquiler, un negocio no regulado en Tailandia. Esto demuestra los problemas de este negocio. Es una historia muy triste. No entiendo cómo un niño puede ser abandonado así. Nadie lo entiende y aún así es ella, su madre de alquiler, quien se ha hecho cargo del pequeño. He decidido tenerlo conmigo porque le quiero. Le he llevado durante nueve meses. Él es como mi hijo ahora. Gami juega ahora como uno más junto a sus nuevos hermanos. La familia no tiene recursos para pagar los tratamientos médicos que el niño necesita. Su caso ha despertado la solidaridad de decenas de personas a través de esta página Esperanza para Gami. De momento ya han recaudado más de 100.000 euros para que Gami pueda llevar una vida normal junto a su nueva familia.